El cielo donde está en México, está en la Mojita, es toda esta área, son 144.000 chichestas de Italia, distribuidas en 4 municipios, se ocupa mucho tiempo para conocer al cielo de Italia. La paracherística principal del cielo son los 4 ecosistemas con los que cuenta, los de los chicharques, esta es donde estamos ahorita, los de la mierda, que es donde ustedes van a subir en un momento. Pero si Dios es los árboles y las flores, y los montes y el rayo de luna y el sol, ¿para qué le llamo Dios? Le llamo flores y árboles y montes y rayo de luna, porque si Él se hizo para que yo lo vea sol y rayo de luna y flores y árboles y montes, Si Él se me aparece como árboles y montes y rayo de luna y sol y flores, es que Él quiere que yo lo conozca como árboles y montes y flores y rayo de luna y sol. Fragmento de El guardador de rebaños Texto 5 Alberto Cairo Tiene que ser Bueno, esta es la Bocatoma, aquí es el primer punto al que llegas cuando arribas a Gómez Farías, aquí tenemos restaurantes, albercas, para que te relajes un rato. Entonces voy a cruzar el puente colgante, vamos a ver si hay actividades de kayak, algo interesante. ¡Vámonos! ¡Me encanta el circo! ¡Me encanta el circo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hicimos la única parada aquí en el centro de Gómez Farías, donde está la plaza principal con las letras. Y pues aquí encontramos restaurantes, puestos de artesanías. Vamos a comprar dulces, sombreros, pulseras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos está diciendo el guía que son cinco bases las de esta cueva y pues desafortunadamente solo vamos a bajar una por el tiempo que ya traemos bien corto y estamos enfriando el cuerpo por así decirlo porque abajo está muy frío y después de la caminata puede ser contraproducente ser contraproducente esta se llama la cueva del agua y quien descubrió esta cueva en la época de los aserraderos en los 30 40 no te sabría decir quién porque no hay nombre quien la descubrió. es que fue un grupo por un grupo desde ya lo recibo preso con unCD´ND alteredo. Antes que nada pues les quiero agradecer el hecho de haber visitado la reserva del cielo, espero que haya valido la pena su sacrificio y esfuerzo tanto de su caminata como de sus ahorros y pues ahora sí que pérdida de un recado de que y todo eso haya valido la pena y esto sea una parte de la compensación de ustedes aquí como les menciono estamos dentro de lo que es la cueva del agua. una cueva de aproximadamente 100 metros de profundidad, 50 metros de altura donde se pueden encontrar estalagnitas, estalagnitas, columnas, figuras dentro de lo que es la cueva se puede tomar agua de la cueva, todo aquello negro que se ve en la parte de abajo es agua y ahí pues también pueden construir las estalactitas, ¿qué son? ¿qué son las estalagnitas? no sé si alguno de ustedes por ahí tenga una noción o sepa qué es una estalactita bueno, miren, las estalactitas son las que la vienen de arriba hacia abajo para su crecimiento tarda un centímetro, tarda 10 años si uno llega a tocar una estalactita, deteriora su crecimiento 100 años ¿qué es lo que pasa cuando tú la tocas? el sebo, la grasa que uno contiene, neutralizas el mineral y eso hace que deteriores todo su crecimiento entonces si te imaginas, si llegas y la tarda 1, 2, 3, 4 va a tardar millones y millones de años y siempre va a conservar exactamente, exactamente, nunca va a tener un desarrollo ¿qué es una estalagnita? una estalagnita pues es una un mineral que se forma de abajo hacia arriba cuando cae la gota de la estalactita se va formando a tal grado que se forma una columna como la que tienen aquí enfrente ahí le ganó la estalagrita a la estalactita y se formó esa columna esa columna pues obviamente hace un soporte más para la cueva y eso la hace más sólida todavía ¿por qué se hacen esas estalactitas? se forma con pasos de millones y millones de años aparte de eso, toda la filtración de roca que tenemos aquí así como vieron el bosque ahorita que veníamos en el recorrido es lo que hay arriba de esta cueva hay un bosque de niebla hay muchos árboles postrados arriba de ella ahorita el día nos estaba contando que debido al calentamiento global que ha habido estos últimos años hay mayor entrada de rayos solares lo que causó que los murciélagos se fueron a la segunda base de la cueva y eso afectó al pez blanco ciego que probablemente pudo estar habitando en esta zona de agua ¿por qué se extinguió? pues porque se alimentaba de la comida del murciélago era una simbiosis entre esas especies y esto es lo que sucede actualmente lamentablemente hasta la segunda base podremos encontrarlos llegamos llegamos miren nada más esto que está frente a mis ojos esta agua está tan limpia que se puede beber aquí no está me dice pero Vamos a ver aquí traigo agua del manantial, extraída sin ningún tipo de filtración, vamos a probarla a ver qué tal, miren está sudando la botella de lo fresca que está, wow, estoy sorprendido, sabe tan rica, no como el agua a la que estamos acostumbrados, filtrada que de repente si le llega a sallar uno que otro sabor, es tan revitalizante, llena de minerales. Estaba contando el guía que este lugar se quedó con el nombre de viveros, porque anteriormente estaba plagado de árboles frutales, cuando las compañías madereras abundaban en esta parte de la biosfera, antes de que fuera biosfera y estuviera protegida, se mudaron para más arriba y ahora aquí ya practicaban la ganadería, actualmente ya no se encuentran estos árboles frutales, pero se quedó aún con el nombre. En el camino nos encontramos con una planta de toloache, todos han escuchado eso, de que les hacen un té para enamorar a alguna persona, bueno, esta planta existe y es así, nunca imaginé que la iba a conocer fuera de las bromas y chistes de señores y señoras. Llegamos de nuevo al ejido San José, aquí termina el recorrido, andamos jodidos. Estaba leyendo un poco de eso, aquí se bajaban mucha madera, nada más esto quedó de los camiones madreros, hasta pronto San José, Tupananchiscama, el cielo, nos volveremos a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias!